La señora diputada Adriana Nazario, última oradora previo a la contestación del jefe de gabinete. Sí, señor jefe de gabinete, tengo dos minutos, dos temas voy a plantear. El primero, que ya ha sido planteado incluso acá por diputados preopinantes, es el tema de los bomberos voluntarios. El año pasado cuando discutimos el presupuesto, en las comisiones e incluso en este recinto, planteamos que las partidas asignadas eran insuficientes, que esto iba a suceder. Se veía venir, no sólo porque se establecía un monto, un 17% menor a lo que estaba presupuestado para el año pasado, sino que conforme a lo que se pensaba que se iba a recaudar del 5 por mil de los seguros, de las primas de seguro, iba a ser insuficiente lo que se estaba poniendo y no se iba a cumplir con la ley. Paso. Los bomberos voluntarios no tienen ninguna intención de causar problemas, de hacer líos, están acostumbrados a solucionar los problemas, están acostumbrados a apagar incendios, a trabajar en situaciones de catástrofes, no a provocar inconvenientes. Sin embargo, mañana va a haber un sirenazo en todo el país y van a venir de manera pacífica para abrazar el Congreso, para demostrar que no están bien las cosas, no están bien, y creo que eso hay que mirarlo, no están especulando. Realmente los cuarteles de bomberos no la están pasando bien. Y lo digo como cordobesa, donde los bomberos de mi provincia son de los mejores equipados, y eso fue porque tuvimos una ley provincial hasta el 2015. Sin embargo, todos los bomberos del país están con dificultades. El segundo tema, asignaciones familiares, también se planteó mucho aquí. Creo que tampoco se están dando cuenta que están atentando contra el empleo en blanco, porque en cierta medida se está castigando al que tiene un empleo y empleo en blanco. Tal cual dijo la diputada propinante, no hay que sacarle a uno para darle a otro. Tratar de fomentar que la gente pueda vivir bien, pueda tener lo que le corresponde, e ir ingresando a la formalidad. Y el último, el último tema es una sensación que tengo, con mucho respeto se lo digo, señor jefe de gabinete. Desde hace dos años y medio, en los que usted viene cumpliendo con la ley, realmente lo que está haciendo de venir a informarnos de la gestión de gobierno es muy loable, y en un país donde las normas tienden a no cumplirse, eso realmente es de destacar. Sin embargo, la sensación que tengo es que la grieta, la famosa grieta en la que estamos los argentinos, cada vez que usted viene se agranda un poquito más. Con humildad se lo digo y sin ningún tipo de agresión. Creo que hay que bajar un poco los decibeles a esta pelea, porque si no somos todos testigos de una situación que supongo, al menos lo que queremos que este país salga adelante, no queremos que suceda, y menos en este recinto. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.